Amigos amantes del deporte, abran los telones para recibir a un guerrero del boxeo azteca, el cual, lamentablemente y como muchas veces llega a ocurrir, no ha recibido el crédito que debería. Orgullosamente nacido en Tlaxco, Tlaxcala, y adoptado por la Ciudad de México, el señor Rafael, el Bazooka Limón, tuvo una historia interesante, ya que en 1972 formó parte del ejército mexicano, sin pensar que dicho primer destino en su vida lo haría encontrarse con su verdadera vocación, al ver a sus amigos soldados boxear, se animó a ponerse los guantes, se aventaba a tiros con compañeros más grandes y fuertes, llevándose la sorpresa en que Limón los dejaba bañados en sangre, descubriendo así el indiscutible talento que tenía para pelear. Rafael buscó inmediatamente un mánager y entrenador, debutando en el boxeo ese mismo año, 1972. La carrera del Bazooka inició siendo una montaña rusa de triunfos y derrotas, sin embargo, para 1975, el peleador tlaxcalteca se volvería una revelación nacional, tras mudarse al norte del país y derrotar en Mexicali al legendario México estadounidense Bobby Skullboy Chacón, todo para que apenas un año después, lograra otra gran hazaña en California, tras vencer a la leyenda australiana Lionel Rose. Limón no era un peleador perfecto, no era de esos típicos boxeadores que tomaban largas rachas sin perder. El Bazooka tenía momentos buenos y malos en el ring, pero su enorme orgullo militar y sobre todo mexicano, lo convertía en un gladiador peligroso, un fajador de esos a los que se les debía tener mucho respeto. El apodo del Bazooka se debió tanto a la letal fuerza que tenía en sus puños, como que un día en el terreno pre-profesional con un mal golpe le quitó la vida a su oponente. Limón era un rival de sorpresas, tanto en el buen como en el mal sentido de la palabra. Los aficionados gustaban de verlo pelear, pero sin duda alguna la noche que lo inmortalizó fue aquel 29 de mayo de 1982. El peleador tricolor llegaba a Las Vegas como completa víctima para enfrentar al sanguinario tagalo Rolando Navarrete, el noqueador más temido en la historia de dicha nación asiática. Navarrete venía de noquear con facilidad al histórico Cornelius Bossa Edwards, rival que en poco tiempo atrás había vencido con autoridad al Bazooka Limón. Esto último sumando un problema en las piernas del peleador azteca, que no lo hacía caminar de manera firme, sino cojeando levemente. Limón venía de una racha negativa mientras Navarrete de un momento de ensueño. El entonces monarca tagalo comprendió que por algo le decían Bazooka a dicho gladiador de la nación azteca. Esto es el rayo deportivo. Arrancando el campanazo inicial, el peleador tricolor empezaba bravísimo atacando las zonas blandas de Navarrete, así como conectando violentos ganchos derechos e izquierdos a la mandíbula. El peleador tagalo a partir del segundo asalto empezó a dar cátedra con su perfecto contragolpe tambaleando a Limón con soberbios volados rectos y entrando con el 1-2, tremendas combinaciones dobles que estallaban en el rostro del peleador azteca. El Bazooka Limón estaba en el lugar del universitario feo que debía ligarse a la maestra para poder pasar de semestre y del Sugar Daddy de 63 años, quien iba a conocer a su suegro de 45. En otras palabras banda, Limón estaba en un momento incómodo. El asiático era tan superior, técnicamente hablando, que desde muy temprana contienda, el Bazooka entendió que había que rifársela con el knockout. Era la única esperanza de salir con el brazo en alto. El azteca hacía un gran trabajo atacando las zonas blandas de Navarrete, aunque eso no impedía que el tagalo dejara de castigar al capitalino con sus combinaciones de rectos y ganchos que tambaleaban al mexicano. Asaltos 5, 6 y 7, y las cosas no cambiaban salvo porque el señor Rolando Navarrete se animaba a tomar mayor delantera y soltaba los puños con mayor frecuencia. El Bazooka Limón ya se había encabronado, le mandaba mensajes telepáticos al asiático diciéndole que pegaba como nena. Sin embargo, Limón acabó convirtiendo la frustración en coraje, en enojo que lo movía a retar a los golpes al legendario tagalo, regalándonos brutales intercambios de bombazos, que ahora sí, empezaban a lastimar al campeón nativo de las Filipinas. Asaltos 8, 9 y 10, y el azteca hacía algo perfectamente bien, tal como lo era seguir castigando el hígado del tagalo y no tenerle miedo en lo absoluto. Navarrete seguía empuñando su temida derecha sin piedad en la humanidad del mexicano, pero Limón no se desesperaba y conectaba a Navarrete siempre que tenía la chance. Al paso de los minutos, ahora sí, sucedía lo que muchos creían imposible, el poder en las combinaciones del Bazooka Limón tambaleaban con frecuencia al temido noqueador filipino. Asaltos 11 y 12, el tagalo seguía con su muy superior técnica, pero el mexicano, el subestimado mexicano, asombraba a toda la afición con esa resistencia física que ya había metido en varios aprietos a Navarrete. La presión que ejercía el azteca ponía al campeón cada vez más cerca de la lona. Rafael Limón manda contra las cuerdas a Navarrete, suelta soberbia combinación de 8 bombazos, de óper y ganchos al cuerpo y al suelo el tagalo. Cuenta de 10 por parte del referee y el campeón filipino no logra levantarse a tiempo. Y esto se acabó. Señores y señoras, ¡qué paliza! Ni un pie malo ni nada fue pretexto para que el astro Tlaxcalteca lograra tremenda hazaña. Me encantaría leer sus comentarios queridos amigos. Te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.